Atención emprendedor, inició el mes de marzo. Aquí en Consume Perú te traemos la oportunidad para conseguir el sueño del negocio propio. Aquí no solo te divertirás, sino también aprenderás nuevas técnicas para generar más dinero. Presta mucha atención emprendedores que pare todo, para, para. Vamos a duplicar y hasta triplicar ganancias. Además podrás encontrar opciones para el hogar, tip de belleza, consejos de salud y educación. Todo eso en Consume Perú, sábados y domingos a la una de la tarde por América.